El cielo despejado que predominó este 21 de marzo en toda la región peninsular fue idóneo para permitir que Kukulcán, la serpiente emplumada, bajara por la alfarda norte del castillo y anunciara nuevamente el inicio de la primavera, tal como lo ha hecho en estas tierras desde tiempos ancestrales. Unas 14 mil personas entre turistas nacionales y extranjeros llegaron a esta antigua ciudad maya para presenciar el fenómeno arqueastronómico del equinoccio de primavera. Todos ellos fueron testigos de la fastuosidad de este icónico sitio prehispánico y la precisión matemática de sus antiguos pobladores, que volvieron a combinarse esta tarde para dar paso a uno de los espectáculos de luz y sombra más impresionantes y populares de todo el planeta. Con la puntualidad matemática de los autores intelectuales y materiales de este fenómeno, al filo de las 15-15 horas se empezó a formar el primero de los siete triángulos isósceles de luz que dan forma al cuerpo de Kukulcán. Conforme Kukulcán avanzaba hacia el suelo para culminar su descenso, la actividad también. Todos procuraban tomarse la foto, cargarse de energía, hablarle al sol, al aire, maravillarse y gozar de un momento que para muchos será inolvidable. Muy impresionante, me llama mucho la atención cómo la arquitectura de aquellos tiempos, cómo fue tan precisa que se puede generar este fenómeno a pesar de tanto tiempo. Pues vine a presenciar uno de los eventos más importantes de Yucatán, un evento de cosmogonía maya, en la cual Kukulcán, desde las 4 de la mañana, estuvimos en Sibin Chaltún primero para ver cómo entraba por la pirámide de la Casa de las Siete Muñecas y luego nos trasladamos aquí a Chichen Itzá para presenciar la maravilla del descenso y el regreso al cielo de Kukulcán. Me parece un fenómeno que primero llena de energía a toda la tierra maya, a todos los centros ceremoniales, es un inicio porque los mayas lo utilizaban como un inicio para la siembra, para la temporada de lluvias, para renovarse en la vida y creo que nosotros los mexicanos debemos utilizarlo para lo mismo, para tener paz, para tener energía positiva, para trabajar más y para esperar tener un año también de siembra buena en cuestiones personales y en cuestiones materiales. Ya a las 17 horas, Kukulcán empezó a difuminarse, a desvanecerse junto con el ocaso, dejando la promesa de volver, como lo ha hecho cada año desde hace miles, para contarnos en vivo su propia leyenda. Con información de Tomás Martín Corresponsal e imágenes de Pedro Rodríguez, enviado Notimex.